La noticia más grande del siglo Se pidió que en primera plana periodistas de todos los pueblos Le escribieron pidiendo en sus almas que se había desaparecido Esa gente que a Dios alababa, que se había desaparecido Esa gente que a Dios alababa Dios Cristo y se los llevó hacia el cielo Ese canto que tanto se hablaba Las iglesias quedaron vacías Solo algunos hermanos lloraban Los de los renovaron su aceite Con sus lámparas casi apagadas Los de los renovaron su aceite Con sus lámparas casi apagadas Esta historia que hoy yo les cuento Puede ser publicada mañana Hermanos si no quieren leerla Ser prudente igual da la palabra Hoy pudiera ser el sufrimiento Y el Espíritu ser quien te habla Hoy pudiera ser el sufrimiento Y el Espíritu ser quien te habla Vino Cristo y se los llevó hacia el cielo Ese canto que tanto se hablaba Las iglesias quedaron vacías Solo algunos hermanos lloraban Los de los renovaron su aceite Con sus lámparas casi apagadas Los de los renovaron su aceite Con sus lámparas casi apagadas Todos dirán ese día Y la iglesia donde está Se fue para el cielo a morar Todos dirán ese día Y la iglesia donde está Se fue para el cielo a morar Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío, ayúdame a vivir, apiádate de mí, te lo suplico. Mira, qué cruel desolación me hiere el corazón. El viento, tú sabes lo amargo que es vivir en medio del sufrir. Interminable, mi dolor es torturante y nadie sea piada de mí. Esto es algo imperdonable. Soledad, nada más soledad. En mi angustia, mi pecho y mi sangre, tú bien sabes glorioso Jehová. Que en mi alma el dolor ya no cabe. He llorado tanto, tanto, que ya no me queda llanto y eso bien lo sabes tú. Y en mi amargo desconsuelo necesito un sirineo que me ayude con la cruz. Y en mi amargo desconsuelo necesito un sirineo que me ayude con la cruz. Y en mi amargo desconsuelo necesito un sirineo que me ayude con la cruz. Y en mi amargo desconsuelo necesito un sirineo que me ayude con la cruz. Y en mi amargo desconsuelo necesito un sirineo que me ayude con la cruz. En mi amargo desconsuelo necesito un sirineo que me ayude con la cruz. Yo te saludo, Dios y Dios está. En mi amargo desconsuelo necesito un sirineo que me ayude con la cruz. aquel sacrificio que me pudiste dar. No, yo no puedo, yo, yo no puedo, mamá, dejar que mi Señor. Yo, yo no puedo, yo, yo no puedo, mamá, dejar que mi Señor. No, yo no puedo, mamá, dejar que mi Señor. Fuiste tan bueno que no puedo pagar aquel sacrificio que me pudiste dar. Yo, yo no puedo, no, yo no puedo, mamá, dejar que mi Señor. No, yo, yo no puedo, no, yo no puedo, mamá, dejar que mi Señor. No, yo no puedo, mamá, dejar que mi Señor. No, yo no puedo, mamá, dejar que mi Señor. No, yo no puedo, mamá, dejar que mi Señor. No, yo no puedo, mamá, dejar que mi Señor. Cristo, viva a salvarte a ti Cristo, viva a morir por ti Cansado cae el maestro, ya no puede continuar Aquel camino que a su muerte pronto habría de llevar Unos hombres lastiman su cuerpo, le aboquece al sin compasión Y sintiendo aquel dolor, miró el mundo con amor Y le dio gracias a Dios Cristo, dejó su dolor por la humanidad Cristo, vino a la guerra a la heredad Cristo, vino a salvarte a ti Cristo, viva a morir por ti El cielo se duró Y la tierra temblor El pelo del templo se calcó La gente comprendió Cristo, que aquel hombre le dijo dentro Cristo, dejó su dolor por la humanidad Cristo, vino a la guerra a la heredad Cristo, vino a salvarte a ti Cristo, vino a morir por ti Cristo, vino a la heredad Un día un hombre le dijo a mi Cristo Verdaderamente eres el hijo de Dios No hay hombre en la tierra que haga las cosas Como las que haces tú Cristo le digo, de cierto te digo Si no naces de nuevo no podrás ser el reino de Dios Por eso tienes que nacer del agua Y ser nueva criatura Que eres la grandeza de mi Dios Por eso tienes que nacer de nuevo Para poder ir al cielo Buscarte ante la presencia de mi Dios Cristo le dijo, de cierto te digo Si no naces de nuevo no podrás ser el reino de Dios Por eso tienes que nacer del agua Y ser nueva criatura Que eres la grandeza de mi Dios Por eso tienes que nacer de nuevo Para poder ir al cielo Buscarte ante la presencia de mi Dios Buscarte ante la presencia de mi Dios Por eso tienes que nacer de nuevo no podrás ser el reino de Dios Por eso tienes que nacer de nuevo no podrás ser el reino de Dios Nací para sufrir Nací para sufrir, nacer para llorar Nací en este mundo tan lleno de maldad Hace mil amarguras Hasta que un día Cristo me vino a rescatar Le pregunté a mi padre Le pregunté a mi madre Y sin tener respuesta Le pregunté a un pastor Y él clamando al cielo Le pregunté a mi padre ¿Para qué nacer y después sufrir? Y él clamando al cielo Le pregunté a mi padre Para qué nacer y después sufrir A veces me pregunto ¿Por qué vine a nacer? Señor, yo te pregunto ¿Por qué vine a sufrir? Si tú me conocías Antes de yo nacer Ya todo estaba escrito Pero yo no comprendía Que sirviendo a Cristo Me sentiría feliz Ya todo estaba escrito Pero yo no comprendía Que sirviendo a Cristo Me sentiría feliz Ahora yo comprendo Por qué nací así Después del sacrificio Ahora soy feliz Siento una paz inmensa Llena de ternura Gracias a mi Señor Ahora yo comprendo Y luego a Jesucristo Que no me deje nunca A este mundo volver Yo no quiero ofender A mi Cristo amoroso Que murió en la cruz Por salvarme a mí Yo no quiero ofender A mi Cristo amoroso Que murió en la cruz Por salvarte a ti Ahora canto alegre Y me siento feliz Las angustias pasadas Él las llevó por mí Si tú le conocieras Sabrías lo que es vivir Ya todo está pagado El precio fue la sangre Que derramó en la cruz Por salvarme a mí Ya todo está pagado El precio fue la sangre Que derramó en la cruz Por salvarte a ti Ganar de mi Que derramó en la cruz No quiero aliviar Por salvarme a mí Un domingo A las doce De la noche Durmiendo En mi lecho Soñaba yo Que el Señor Había llegado A este mundo De dolor Y que yo Me había quedado Sin salvación Que el Señor Había llegado A este mundo De dolor Y que yo Me había quedado Sin salvación No, no Señor Ten compasión No me dejes Por favor Por favor Clamaba yo No, no Señor Ten compasión No me dejes Por favor Por favor Clamaba yo En mi sueño Yo vi Vi que el anticristo Reinaba Reina En este mundo De dolor De dolor No, no Señor No, no Señor Por favor Por favor Por favor Clamaba yo No, no Señor No, no Señor No, no Señor No, no Señor Ten compasión No me dejes Por favor Clamaba yo Clamaba yo No, no Señor Un día cualquiera de esos que no importan Días de sol por lluvia me fui a dar la vuelta Me quedé pasmada mirando el atraso Que sufren los hombres contando adelanto Y como una madre golpeaba a su niño Y como ese niño buscaba a su madre Madres contra hijos, hijos contra padres Se cumple la Biblia En su profecía Se cumple la Biblia En su profecía Y que el egoísmo, la maldad, los celos Mataban a un hombre lleno de dinero Vi los hospitales repletos de enfermos Y prisiones llenas de presos y miendo Vi una cuarta parte de una luz serena Y tres cuartas partes de inmensa tiniebla Y sentí una voz tan dulce Donando en el cielo Ves como, hija mía Se pierde mi pueblo Ves como, hija mía Se pierde mi pueblo ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.